La teoría del yo, super yo y el ello fue propuesta por el conocido psicoanalista Sigmund Freud en el año 1923. Esta teoría postula tres distintos niveles de conciencia en un intento de explicar cómo funciona la mente humana desde una perspectiva alejada de la perspectiva médica corporal. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos en resumen qué es el yo, super yo y el ello, con sus respectivos ejemplos. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, el ello es la parte más profunda de nuestra mente, corresponde a nuestro inconsciente y en ella podemos encontrar nuestros deseos más ocultos. Las formas en las que se presenta son, en forma de deseos e impulsos sexuales, los cuales nacen por instinto y en la mayoría de los casos buscamos mantener en secreto. En forma de instinto de supervivencia, el cual nos mantiene vivos en situaciones extremas y evita que pongamos nuestra vida en riesgo en situaciones de la vida cotidiana. Debemos recordar que el ello busca principalmente satisfacer sus deseos y evitar el dolor, especialmente si ese dolor es el de la muerte. En forma de sueños, los cuales, según esta teoría, son deseos reprimidos que no pueden salir a la luz de forma consciente, ya que son mal vistos por la sociedad. Segundo, superyo. El superyo es la entidad imaginaria que regula nuestros impulsos y nos indica constantemente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es algo así como un policía o un juez, que nos dice lo que debemos y no debemos hacer. Las formas en las que se presenta son, la culpabilidad, que viene tras hacer algo malo o decir algo inapropiado. Muchas veces no necesitamos que otras personas nos juzguen por nuestras acciones, ya que nosotros mismos podemos llegar a ser los jueces más implacables e intransigentes. La autoexigencia, que nos hace siempre ir un poco más allá con tal de superar a otros y, sobre todo, a nosotros mismos. Si bien es cierto que no todos son igual de exigentes consigo mismos, todos esperamos ciertos resultados de nuestro propio trabajo, por pequeños que estos sean. La moralidad. Esta moralidad dependerá siempre de cada individuo y de las cosas que a éste le fueron enseñadas como buenas y malas. Como mencionamos anteriormente, el superyo siempre se encarga de llevarnos por el buen camino, aunque para hacerlo debe ignorar muchos de nuestros deseos. Controlando los impulsos. De modo que no rompamos las reglas impuestas por la sociedad en la que vivimos como las normas autoimpuestas. El yo es el tercer elemento de la teoría y es el encargado de mediar entre el ello y superyo. En términos prácticos, el yo es la persona que mostramos al mundo, nuestro ego, el que toma la decisión final a la hora de actuar y quien debe encontrar un equilibrio entre nuestros deseos más primitivos y nuestra moralidad. Algunas de las formas en las que se presenta son cumpliendo los sueños del individuo. Esto lo consigue mediante la conciliación entre lo que queremos y lo que podemos hacer. Socializando con otras personas. Esto se logra gracias a la constante relación entre las otras dos partes del ser. No obstante, es gracias al yo que se puede llegar a un punto medio y así entablar relaciones reales en las que haya respeto y consideración por el otro. Al ser la parte de nuestro ser que dejamos ver al mundo, el yo vive en la realidad. No es excesivamente moral y rígido como el superyo, pero tampoco es un ente primitivo que solo busca el placer como el ello. Es un individuo complejo con una amplia gama de sentimientos, ideas y valores. Recuerda que si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.